Hoy se cumplen 200 años de nuestro himno nacional argentino y por eso vinimos hasta la calle Florida a lo que era la casa de Mariquita Sánchez de Thompson que era la mujer del primer prefecto naval argentino para celebrar estos 200 años de nuestro himno nacional con mucha música escuchando a la banda de la prefectura naval argentina nos quedamos para pasar un día muy lindo disfrutando de todos los eventos que hay en la ciudad de Buenos Aires En la asamblea del año 1813 sucedió un hecho histórico para nuestro país ¿Cuál fue y por qué estamos hoy aquí? La asamblea en sí es un hito es la reafirmación de querer nacer verdaderamente al mundo como constitución como país constituido La asamblea era constituyente Entre las distintas órdenes que la asamblea dio una de ellas fue la de crear una canción patria una canción que identificara al espíritu de esta nación naciente y ahí se crea, o ahí se le ordena, o se le da la premisa a Blas Parera, músico y a Vicente López y Planes Este lugar es donde vivió la familia Thompson Sánchez Martín Jacobo Thompson fue el primer prefecto nacional naval por eso hoy la prefectura está en este lugar y es tan significativo este lugar y este hecho es uno de los tantos hechos en donde Martín Jacobo Thompson intervino fuertemente él el 30 de junio de 1810 es nombrado primer capitán de puerto lo que sería el primer prefecto nacional naval y estaba casado desde 1805 con María de todos los santos Sánchez y Trillo Mariquita Sánchez de Thompson Mariquita Sánchez es una personalidad fantástica para la época Alberti luego de muchos años la consideró una de las personalidades más relevantes de la ciudad de Buenos Aires Mariquita Sánchez de Thompson era muy famosa por las tertulias que se armaban en sus salones sus salones, los salones de esta casa eran centro cultural eran centro de conversaciones y era centro también del pensamiento de la revolución de mayo y en esta casa se escuchó y se entonó el himno nacional argentino el día de hoy el día de hoy la asamblea del año 13 aprueba y hoy se canta en este lugar por primera vez el himno nacional argentino que luego va a ser ejecutado y cantado el 25 de mayo de 1813 como en homenaje o en honor al tercer aniversario de la revolución de mayo por eso es un día muy importante por eso la televisión pública y vivo en Argentina estamos presentes aquí para escuchar a la banda de la prefectura ¿no es cierto? la banda de la prefectura va a ejecutar el himno nacional argentino y el coro de la prefectura también va a entonar justamente junto con la banda van a entonar las estrofas de nuestro himno nacional argentino Sergio, muchísimas gracias nos quedamos nosotros disfrutando aquí de lo que va a ser un gran evento celebrando este bicentenario del himno nacional argentino ¡No dumiremos con gloria morir! ¡No dumiremos con gloria morir!